Muy buenas noches seguidores de Guardia Nocturna, soy tu servidor Abraham Maciel conectándonos en esta primera transmisión completamente en vivo y en directo luego de una tarde-noche fatídica para el municipio de Zapopan en donde bueno pues como ya seguramente habrán visto en nuestras redes sociales pues se han suscitado diferentes actos de incendiar automóviles así como unidades del transporte público principalmente en el municipio de Zapopan o mejor dicho todos ocurridos en el municipio de Zapopan y bueno pues en este momento nos encontramos en el último de los cuatro escenarios que nos ha reportado de manera oficial la comisaría de Zapopan nos encontramos sobre la calle Granados y Valle de San Isidro esto correspondiente al municipio de Zapopan en donde bueno pues hace unos minutos se reportó el incendio de este vehículo Yaris que quedó les muestro las imágenes justo en este cruce fueron sujetos quienes hicieron descender a los tripulantes de este vehículo y posteriormente les encendieron fuego les voy a presentar una pues una compilación un recuento de las afectaciones que ha habido en torno a estos autos y vehículos así como unidades del transporte público incendiadas en el total de manera oficial se habla de cuatro escenarios con un total de cinco vehículos encendidos o incendiados mejor dicho el primero fue pues en Saltillo y la calle Chícharo esto en la colonia La Mesa colorada con un camión del transporte público y un auto particular un pointer en color oro que bueno pues ya circulan en nuestras redes sociales imágenes de cómo es que sujetos a bordo de un auto versa bajan amagan a los tripulantes los hacen descender posteriormente le encienden fuego lo mismo sucedió con el la unidad del transporte público que bueno pues fue de las primeras dos unidades que se incendiaron luego de que bueno pues ya lo ha emitido la secretaría de seguridad del estado todo se ha derivado presuntamente de un enfrentamiento armado entre elementos del ejército mexicano así como de la guardia nacional con un grupo de la delincuencia organizada en los municipios de Ixtlahuacán del río y cuquillo y bueno pues derivado de esto con el objetivo de comenzar a irrumpir en las principales realidades que convergen lo que llevan hasta ambos municipios es que se comienzan a suscitar a diferentes horarios pero prácticamente en la misma zona los la mayor cantidad de autos incendiados ha ocurrido justo en las inmediaciones de río blanco de valles hacia el san isidro camino a las cañadas y bueno pues retomo este recuento oficial que emite hasta el momento las autoridades el primer punto fue saltillo y chícharo la carretera saltillo con la calle chícharo un cambio normal y un auto particular completamente consumidos por el fuego el segundo punto fue la avenida san isidro y río blanco con otro camión de el transporte urbano incendiado un tercer punto fue valle de san isidro y san isidro con otro camión del transporte público completamente propagado por el fuego y este último que les muestro en las imágenes que es este automóvil particular marca toyota su modelo yaris que también fue incendiado bueno pues ya vemos aquí en las imágenes como hay apersonados ya agentes de la fiscalía del estado y una intensa movilización por el anillo periférico desde avenida vallarta hasta prácticamente la carretera saltillo la recomendación que nos han pedido las autoridades externarles a ustedes nuestro auditorio bueno pues es justamente que se dan el paso a los vehículos de emergencia una cuadra más adelante de este cruce hubo un canato de otro incendio a un transporte público es lo que ha bajado recientemente las frecuencias esta unidad por fortuna no logró alcanzarse por las llamas por lo cual bueno no se cuenta en este pues en este preliminar de los cinco vehículos incendiados repito mi ubicación yo me encuentro sobre la avenida san isidro al cruce con la calle granados este es el último de los vehículos que hasta este horario se han reportado incendiados repito todo se ha derivado según información oficial emitida por la secretaría de seguridad del estado pues de un enfrentamiento armado que se suscitó durante el mediodía y parte de la tarde en el municipio de cuquillo así como en el municipio de ixtlahuacán del río y este enfrentamiento entre civiles presuntamente integrantes de algún grupo de la delincuencia organizada en contra de pues elementos y efectivos federales de la guardia nacional y el ejército mexicano derivó en que pues este este grupo delincuencial se trasladará hasta diferentes puntos principalmente los accesos que tienen que ver con estos municipios carretera saltillo así como este valle de san isidro pues comenzaron a trasladarse para de hacer descender a los tripulantes de las unidades del transporte público así como a los ocupantes de los vehículos particulares la buena noticia después de todo lo ocurrido durante esta tarde noche tan enfatídica pues es que no hay hasta el momento personas lesionadas eso de entre todo lo que ha sido de alarmante esta jornada bueno pues es una buena noticia no hay personas lesionadas esto está ya confirmado tanto por las diferentes corporaciones de protección civil y bomberos que han acudido principalmente la desapopan por supuesto para atender los servicios así como por la comisaría de la exvilla maicera esto bueno pues evidentemente es una buena noticia entre todo este caos hay una intensa movilización repito por diferentes zonas haga caso a la información oficial esa también es la recomendación que nos han pedido las autoridades externales a ustedes porque bueno pues comienzan a circular versiones de que pues se comienzan a mover estas personas que están incendiando autos a periférico y nogales a carretera a colotlán y juanjil preciado en la zona del aeropuerto hasta el momento el último reporte que tenemos por lo menos de las autoridades del municipio de tlajumulco es que por la zona del aeropuerto no hay todavía algún indicio de que pues se pueda registrarse un hecho como el que se ha vivido en zapopan sin embargo la vigilancia se mantiene constante en coordinación por supuesto con todas las comisarías municipales para que pues se pueda estar la sociedad en lo más informada posible yo me encuentro en este punto este es el crucero en donde bueno pues sujetos presuntamente armados hicieron descender de este vehículo a los tripulantes hasta el momento se desconoce cuántos ocupantes venían en este automóvil yares y posteriormente le prenden fuego vemos como la parte frontal de este vehículo pues terminó alcanzada casi en su totalidad la parte frontal por las llamas por fortuna repito hasta este corte informativo de las 10 con 32 minutos no se reportan personas lesionadas hay recorridos preventivos de vigilancia se ha pedido a todas las corporaciones municipales que pues viajen con bastante precaución está participando también por supuesto la fiscalía del estado están sobrevolando las aeronaves tanto de la comisaría de zapopan como de la propia fiscalía del estado esto para poder detectar pues algún otro siniestro se hablaba también de que en el periférico y guadalupe pues se apreciaban sujetos armados con bidones esto ya fue confirmado que fue falso es un reporte que no fue verídico ya confirmado por la policía estatal que por supuesto se ha sumado a estas labores de vigilancia y pues también de patrullaje en diferentes puntos de la zona metropolitana de guadalajara otro dato importante que habrá que sumar a este recuento pues es que aún cuando no hay personas lesionadas tampoco hay personas detenidas hasta el momento no se reporta que haya habido la detención de alguno de los causantes de estos incendios el reporte inicial que bajó sobre la calle saltillo sobre la calle chícharo perdón y la carretera saltillo lo que bajó las frecuencias esto es información todavía preliminar hay que aclararlo puntualmente pues es que sería un conductor de una auto versa junto con otros cuatro sujetos quienes le encendieron de manera inicial fuego al pointer en color dorado y estos luego huyeron en un convoy en el que también participaban cuatro vehículos entre ellos un taxi hay de manera preliminar dos taxis involucrados en cuanto a los autos que se tienen identificados que participaron como causantes de los incendios de estos cinco vehículos y bueno pues esto ya será información que se estará ampliando seguramente durante el transcurso de la madrugada nosotros estaremos por supuesto muy pendientes de todo lo que surja la recomendación seguidores es que bueno primero si usted no tiene que salir por motivos obligatorios no lo haga son recomendaciones que ha emitido la propia secretaría de seguridad del estado las propias corporaciones municipales seda si usted tiene que salir y circula por arterias aledañas hablando específicamente de carretera saltillo avenida prolongación alcalde periférico por supuesto esta misma avenida de san isidro y ve vehículos de emergencia hay que ceder el paso porque bueno la información está todavía circulando constantemente en las frecuencias radiales esto todavía no para no se ha reportado algún punto de tranquilidad por lo menos no por parte de las autoridades sin embargo bueno no hay que alarmarse hay que estar pendiente de la información oficial que surja por supuesto a través de nuestras redes sociales de guardia nocturna nosotros estaremos informando puntualmente toda la información oficial para que ustedes estén completamente informados repito para quienes recién se conectan a esta transmisión algo que les agradecemos muchísimo estar pendientes de nuestro reporte lo que les comparto es el corte preliminar oficial que nos han compartido las autoridades tenemos cuatro escenarios con cinco vehículos en total incendiados el primero de ellos que ocurrió pues minutos antes de las ocho de la noche fue en la carretera saltillo y la calle chícharo donde pues fueron incendiados un cambio del transporte público así como un auto particular se trata de un pointer en color dorado que ya circulan imágenes como bueno pues había al menos tres o cuatro tripulantes quienes descendieron despavoridos luego de que fueron amagados por sujetos armados para que después le prendieran fuego a su unidad el segundo punto es san isidro y río blanco donde otro 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 camión del transporte público fue incendiado un tercer punto es valle de san isidro y san isidro otro camión del transporte público también completamente consumido por las llamas y este último que les presento en las imágenes que es un autoridades que bueno pues ya logró ser sofocado del fuego en su parte frontal ya la grúa a bordo aquí hay un amplio cordonamiento por parte de diferentes corporaciones autoridades por supuesto está aquí la fiscalía del estado hay presencia de elementos de la comisaría de zapopan y lo que trasciende de manera preliminar también es que a unas cuadras de aquí se intentó incendiar otro camión del transporte público que por fortuna no logró ser alcanzado por el fuego quedó únicamente obstruyendo la realidad lo importante también les comentaba hace unos momentos no hay personas lesionadas hasta el último corte este corte todavía de las diez con treinta y seis no hay una sola persona lesionada pero también habrá que decirlo tampoco hay una sola persona detenida por estos hechos que bueno sin duda han encendido las alarmas en toda la zona metropolitana de guadalajara y por supuesto en todo jalisco le reitero la invitación para que bueno pues sigan pendientes de nuestras redes sociales haga caso de la información oficial es la recomendación que nos han hecho vemos aquí ya arribando a efectivos de la fiscalía del estado está también la policía vial todo con el objetivo de comenzar con las indagatorias correspondientes ellos están aquí custodiando este sitio porque les repito los hechos han sido prácticamente de manera simultánea con diferencia de minutos es que pues estos presuntos delincuentes han incendiado los vehículos principalmente pues se han abocado a prender fuego a unidades de el transporte público hay entre este recuerdo de los cinco vehículos dos desafortunadamente dos autos particulares que terminaron pues convertidos a ceniza debido a estos actos todo derivado como les comentaba hace unos momentos es información ya oficial que nos han ofrecido las autoridades derivado de un enfrentamiento ocurrido durante la tarde en los municipios de cuquillo así como de ixtahuacán del río en donde efectivos de la guardia nacional así como de ejército mexicano se enfrascaron pues en un enfrentamiento contra presuntos integrantes de un grupo delincuencial comienzo a leer sus comentarios nos comenta juan gonzález hablas de cinco vehículos incendiados pero que no son cuatro con el toyota porque dos fueron en carretera saltillo no el recuento que les presento les reitero es información oficial que nos han emitido las autoridades se las comparto con todo gusto les repito son cuatro escenarios con cinco vehículos hay que recordar que en uno de los escenarios pues se incendiaron dos vehículos el primer punto es saltillo y chícharo carretera saltillo y chícharo donde se incendiaron un autobús de transporte público y el auto pointer un vehículo particular el segundo punto es otro camión del transporte público sobre san isidro y río blanco uno más otro camión de transporte público sobre el valle de san isidro y san isidro y este último que es el toyota y suman un total cinco autos incendiados sólo para precisar la información sabemos que bueno pues han surgido bastantes rumores en grupos y demás esto que les presento a los seguidores es pues es la información oficial que han emitido las autoridades la recomendación por supuesto manténgase al tanto únicamente únicamente de la información oficial que pueda surgir a través de nuestras redes sociales por supuesto nosotros estaremos pendientes durante toda la madrugada para hacer una actualización esperando que esto pueda tener ya un cese a estos actos vandálicos de los que han sido objeto cinco vehículos en total dos de ellos autos particulares que fueron pues retirados a sus propietarios para posteriormente encenderles fuego en este cruce que vemos es donde se incendió este auto yaris que bueno ya bomberos del municipio dieron fin al fuego ya está el auto sobre la grúa espera pues de que pueda responder la aseguradora por este hecho manténgase al pendiente la situación es complicada en la zona metropolitana de guadalajara les reiteraba por aquello que ha surgido en algunos grupos sobre pues presunta presencia de estos sujetos que están incendiando automóviles sobre la carretera chapala la zona del aeropuerto carretera nogales y periférico carretera colotlán y juanjil preciado hasta el momento la información que tenemos de manera preliminar y oficial es que no ha habido todavía un acto de este tipo en estas zonas sin embargo las corporaciones de manera coordinada trabajan ya en comunicación y en conjunto para hacer pues diferentes patrullajes de vigilancia y descartar o en su caso confirmar que esperemos no sea así pues algún otro siniestro de este tipo agradeciéndoles el favor de su atención y por supuesto que nos puedan estar retroalimentando con sus reportes a través de nuestras redes sociales saben ustedes perfectamente que la información que aportan a nuestra red social de guardia nocturna es sumamente indispensable y fundamental para nuestro ejercicio periodístico si usted se percata de algún hecho de este tipo no dude por favor en reportarlo nosotros estaremos dándole puntual seguimiento a todos los reportes que nos hagan llegar y reiterándole por favor la invitación para que mañana en punto de las 11 horas nos acompañes a nuestro noticiero de guardia nocturna express donde prometemos ofrecerte un balance amplio y toda la información detallada de lo ocurrido esta tarde noche y lo que pueda surgir en la madrugada por supuesto añadiendo todo todo lo que ocurra lo más importante en materia de inseguridad en calles de la zona metropolitana de guadalajara marie m lópez con todo gusto es un toyota yaris en color cereza o en color rojo comenzó a leer parte de sus comentarios si hay alguna duda con todo gusto si está a nuestro alcance la podremos resolver reiterándole la indicación que nos han dado las autoridades para compartirles a ustedes nuestro auditorio bueno pues que evite salir si no es necesario si está usted en la calle bueno pues haga a favor de ceder el paso los vehículos de emergencia los reportes surgen surgen perdón de un momento a otro y bueno pues la necesidad de trasladarse lo más pronto posible para evitar una tragedia es fundamental 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 para los cuerpos de emergencias veo decenas y decenas de comentarios gracias por estar pendientes de esta transmisión le reitero la invitación para que mañana a las once horas nos acompañe en este espacio informativo a cargo de nuestro compañero jorge veletti donde van a poder encontrar por supuesto toda la información oficial todo un recuento amplio de lo que está surgiendo de noche madrugada sobre este hecho esta quema de vehículos y por supuesto todo lo que surge en materia de inseguridad lo más importante y lo más relevante en un recuento de lo ocurrido de noche madrugada vemos en las imágenes como bueno pues ya comienzan a arribar más agentes de la fiscalía estatal ya resguardando esta zona cabe destacar que todo este punto toda esta zona de camino a las cañadas valle de san isidro el río blanco bueno pues hay una intensa movilización de cuerpos de seguridad todos pues en espera de continuar con este patrullaje preventivo para poder descartar que haya más puntos hasta el momento y hasta este horario estamos completamente en vivo y en directo faltan prácticamente 15 minutos para las 11 de la noche no se han reportado más casos de este tipo se descarta la presencia de algunos sujetos con bidones y con armas largas por la zona del aeropuerto esto es información preliminar nos lo han compartido las autoridades del municipio de tlacomulco sin embargo ya se está en coordinación también con la comisaría del salto para descartar algún otro suceso de este tipo yo soy tu servidor abuel maciel continuamos con este recorrido por calles de la zona metropolitana la invitación es para que sigas pendiente de nuestras redes sociales nuestros próximas transmisiones en vivo nuestras historias nuestros preliminares y por supuesto de todas las notas completas mañana en nuestro noticiero de guardia nocturna express cuídate mucho resguárdate en tu casa y sigue teniendo una excelente noche antes de despedirme el contexto un comentario dice que si nos pregunta tit cari pasó algo en carretera chapala no seguramente si aprecia ese movimiento de unidades es justamente para descartar que haya algún otro hecho de este tipo hasta el momento no tenemos reporte de que hay un suceso similar gracias sigan pendientes muy buenas noches